...a este servicio tan invaluable para la cultura aquí en la región y en el resto del país, que sepan todo lo que podemos hacer aquí en Cali. Mis felicitaciones de todo corazón a todo el equipo de Amartica, que pues realmente, como dicen los viejos, yo la vi crecer. La vi crecer y me siento muy feliz de que esté ahora cosechando todos estos más que merecidos aplausos para ella.